Los accesos a la avenida de Circunvalación avanzan. Ya están en desarrollo las obras en los cinco distribuidores de tránsito que necesitan ampliar su capacidad para que circulen cada día más vehículos. En el cruce con la avenida Juan B. Justo, el trabajo está ejecutado en un 90%. En la intersección con avenida Rancagua, las tareas superan el 60%. Y también están en marcha las readecuaciones de los distribuidores en las avenidas Capdevila, O'Higgins y Valparaíso, con distinto grado de avance. Seguimos trabajando para que los vecinos tengan mejor conexión entre los barrios y puedan acceder fácilmente a la avenida de Circunvalación. Gobierno de Córdoba. Entre todos, hacemos.